Música Lo físico que tenías son padres y quién recordé lo físico de son padres Mon padre era llaurador, atornado. Y estigué en Valencia y había una llanería y entonces metalaps, metalaps, a más, cosían. Y la llana, cuando uno se casaba, compraba llana de los borregos, casquiláis de los borregos, y llevaban las chicas, pues, tal y abajo y tal. Yo, mi padre, cosía. Cosía eso, que se ha enseñado. Y así en el pueblo también feía muchos, cuando vinimos después. Y eso era. Anaba al campo a trabajar y cuando yo tenía, pues, no anaba y anaba a hacer metalaps. Y a Real y Montoya también he metalaps. Estaba citándose 7 o 8 años a arreplegar pols. La llana, como he visto pols. Y mi padre la fijaba en pols y en un palet le feía así y en el otro, un que le feía así y en el otro también pegaba. Y en acabando, cuando ya la llana estaba, y había, y tú no ves eso, y había hecho de gorrinar de la llana. Y si eso se ha hecho de cada 4 o 5 años. Anaba a las casas, porque eso tenía un espacio, y ellos se sentaba en tierra, portaba un coixí, se sentaba y cosía. ¿Quienes herramientas tú días un padre para ella? Pues una ulla, dos ulles, eso, y después un palo, un palo, así como el garrot. Y un otro, más largo, de metro y medio, que portaba una curva así. Y le pegaba así y levantaba la llana, levantaba la llana, y en el otro palet le pegaba la llana y el palet, y se posaba a la gorrinar. Cuando estaba la llana, entonces él escapaba, y en acabando, los matalaps de antes también tenían dos ulles, bajos y altos, y pasaba una veta, porque la llana no se n'anaba toda para allá y toda para así, porque si no fuera eso, la llana toda se n'anaba para allá y para así, y así no se menejaba. Las pulsadas y eso, y ahí había, y tenía dos matalaps. Y si había un otro, y también si había un nombre a la inglesa, que era de otra manera, más moderno. Yo me enseñé de barber. Uno, ¿qué enseñé de barber? Que yo, si no hubiera sido barber en guerra, me hubieran muerto. Porque estaba, anaba a la guerra y se n'anaba al frente de Teruel. Y a lo mejor el frente estaba allá en turíst y él estaba así afaitant. Y él no agarra mai ningún fusil. Afaitant a la gente y eso. ¿Cuál y viene esta persona que le ha enseñado a usted ahí? Ricardo Mirar Campos. Vivia en el carrer Major, número 24. ¿Y usted tenía barbería? No. Después yo no tenía barbería. Anar a la milí, vaig anar a llaurar. Para una casa del carrer Major. Aquí yo sentí el flare, que dien. El de Canino, la milí, anía a llaurar. Entonces, se afaitaban todos en la barbería. El 90% barbería. Se afaitaban todos en la barbería. Y había algo que se afaitaba, pero muy poquets. Pasaban todos por la barbería de Camudíes. Y todos los veías al día, a la semana. Si ven a eixina u, a eixina, moñó a eixina llarga. ¡Eh! Que las veces están de huelga! Que no... Allí entornávamos todos aseados. Si yo estaba chitado un poco, que re era, había de pasar a eixina. Porque si no, si topetaías, podías tallar. Sí, pero que ni a eixina llarga, ¿no? Una. Alberta. Ahí en el carrer València. En viuen les abelardes. Ahí en el carrer València, que han tratat en Plota Campet. Si ven dos casetes, ahí en la Alberta. Y una que vien la sabatera. Que se n'ha anat, se villan después. Y este hombre, que estigui en el frente de Teruel, y nada, cuando se ha agarrado Teruel, va a ser la vez para Sant Antoni. Que estábamos haciendo una garnicia por allá, y ahí en dos o tres días hubiéramos pegado un tir. Ni mig. Y un tráctit allí, entrar en el caballo, en un allí, de los pobres allí, sí, anem per ací, per allá. Y la vez Sant Antoni s'ha agarrado Teruel, que estábamos tan tranquilos como estamos ahora nosotros. Y por eso ya agarraven los bancos, todos pegamos a fugir, entonces había bancos, y agarraven algunos diners, y todo eso. Eso va a ser aquello. A los 15 días ya lo habíamos perdido. Y el frente estaba a plegar, el de Jerica y Viver. Y por debajo, y por debajo, cuando agarré a la zona, por debajo este pueblo que ahora, no sé cu... Yo he estado allí, tengo allí en Taronxa, y el meuno que es suor de pilota, también ha estado allí, no me recuerdo como se dio, a la parte de abajo, de donde está esa fábrica tan importante, ese pueblo. Millarreal. I de la mili ya no anava a Llaurar, anava a Calabarra, al Masí a Calabarra, a Llaurar, i això, pero... Y después, un de Catarrotxa, este Rafael Cánovas Ribes, comprava un terreno donde está la chimenea aquella alta, allá, comprava un cló y feia una fábrica de tabú. Y allí qué, y se posaven alquilats allí, acostàvem a casa, acá de Campià en Cortés, y allí, y allí pues, ahí yo allí, y allí, y ahí, y ahí, montaron la fábrica, y empezamos a trabajar a hacer la tabú, la fábrica costaba dos años de hacer, ¿sabes?, y la fe le era una otra. ¿sabes?, és fort era todo de fang, y de bóveda, y pedra, y a tabú, porque el foc, a Xina, pues no, porque ahí no se tenia que ficar los cheps y porla. Y los atabones, comunes, los atabones que antes se hacían mal y después se hacían una máquina. Una máquina anaba así, el gallo, y había un aparato que se tallaba en medida. Y había allí una persona que se agarraba y se tiraba allí al carrer y después a escamparlos allí, a escamparlos. En una altura aixina, para asesuar. Cuando estaban seis, los agarrábamos nosotros para el forn. Y había 12 forns, pero el forn no tenía paret, no había nada, no había nada. Y había unos forajes, tres forajes ahí, y ahí y ahí, de metro a metro. Y ahí alimentaban el carbón, el carbón para alimentar. Tiraban. O sea, así arribaban a haber tres fábricas. La primera era esta y después la de Siner y la otra no sé quién se han acudido ahí. Y este era de Catarrotxa, y han muerto todos también. Canova Ribes. Y después se quedaron unos de Villalonga, este Siner, José Siner Sastre, y ese se montaron las fábricas de abajo a la derecha que se encontré. Y después, esto era de tíos, tíos que teníamos dinero, pues los dejaren, y ahí, ahora no sé lo que hay. Y ahí, el fumaral ese, tiene 25 metros, tiene 25 metros. Y hay 45 millers de tabó, que está allí. Igual es, de amplia, d'alt, que casi baixa. Porque va estrechando. Va estrechando por dentro, pero tiene siempre la y eso. Pues si haguérem estrechando y no lo haguérem bien hecho, no lo haguérem bien hecho, lo haguérem hecho de alta a China. Y de alta, tiene baixa la misma camuda que de alta. Está amplia, amplia y estrechando de dins. De fuera no sabeu como la recula. Y yo he pujado muchas veces, yo estaba allí sentado, recibiendo el material, la caldereta, y había un otro, un chico de la Moa Quinta, era allí de Valencia, fíeu el fumaral, y había un otro allí, pam, yo le daba la caldereta. Y había uais, y jugaba en la corriola, y eso. Y a China. Ah, y pujáis amunt, cuando pujáis amunt, el fumaral, el fumaral fíais a China. Y dien que si no se manejaba, la maire el tiraría. Y no el tiraría mai. Ahí sí que gastaren una miqueta de Púrlam, i calcio i guàblica, que el feien en Bunyol. Va allí baix, me heu anat en el carro, a Bunyol, allí en la fábrica de Bunyol. En Bunyol dien al gurugú, puxàven allí dalt, jo puxat antes de llegar a la mili, en el carro, en un animal, a baixar, y carregaba tonillai mitja de Púrlam. Tonillai mitja de Púrlam, en 30 sacs. 20 sacs era la tonillai, i tonillai mitja deu. Les xiques, quan ja eren això, ja vien així a l'escola, anaven a deixar raïm. Collien el raïm, collien en plat, que diem, i allí estaven a sentar i faig la garrofera d'un toldo, i allí agarrés el raïm, i en esta mà, i en l'altra mà les tisores, les tisores llarguetes, perquè les tisores que gastàvem a Berbers eren més larguetes que en lo normal, les cosí les dones, perquè això estava en una travessia d'ahí del carrer de Sant Vicent, que eren gallegos, eren de Galícia. En Galícia hi ha molta afició afilar això, eh, Galícia. I eren de Galícia, Rodríguez li dien, Rodríguez. I aquells venien de tota classe, de tota classe de barberia. La més principal que hi havia en València era i Casar Rodríguez. Era una travessia del carrer, del carrer, del carrer, del carrer que anava al mercat a la dreta, un carrer de xina. Era molt bona dona, molt treballadora, no sabia escriure ni llegir ni llegir, però era treballadora, estigué en Amo. I antes, antes, se n'anen moltes xiques a estar en Amo a València. I saps? I en València, doncs, hi havia 9 anys. I se n'anen a Argentina i a Buenos Aires. I llavors n'ha sentit dir, què fem? Se n'anen els papers sense dir res a la família, se n'anen, amb dos, una parella. I se n'anen. València amb els que parlàvem que estigui en la Polícia de València. Allà on estava jo, si te sentien parlar de valencià, millor els amics, parlàvem el valencià, allà en el quartel. El 16 d'abril movíem d'ací de l'estació de Xurra i anàvem capità amb bagons de borregueros, que diuen, però bagons de nenets, portaven l'espada o la seva maleta. I s'hiérem a les dos de l'espada d'ací. I el plegàrem allà a l'estat del matí a Zaragoza, allà a l'estació de Belícies, que diuen. Que està a l'estació de Madrid, la de Belícies era d'això, dels trens. I ací, antes de pujar, ací a l'estació de Xurra, que ara ja no està, m'han dit, pues allí un capitán en vagó, en vagó, de baix, nosaltres estem dalt, que no sube a nadie que no sea d'ustedes. I mujeres menos. Porque esos no quieren ir de baldes. Esos quieren robar a ustedes. Porque ustedes poco y mucho llevan algún dinerito. ¿Sabes? Y mujeres menos. Mujeres se dejan tocar y ellas hacen la faena. Que busquen el bolsillo, eh. Que el tren, el tren paraba, para algunas vegades, en en el plat, en el plat del Rebollar. Allí, que paràvem, les enchilagues, si no como usáis que son el tren, si els que punxen, allí pareixen, estiren. Pues allí paràvem a sopar. I allí mos donàvem el plat d'aluminio i l'acudirà, pues vos habís d'entrar. Jo ja havia sopat, que sopar, jo l'havia ficat a Marial, un entrepà, pues como es. I aplegàrem a Zaragoza a l'estat del matí. Anàvem 400 i jo pregunté, quants planes anem, vamos? 400. I tots eren ximenos. Així de la plaça de València. Digo, ¿cuántos vamos? A un capital. ¿Cuántos vamos? A un capital. Más tres caien en un hospital. I ara havien caigut de mal i se havien dut a l'hospital militar. I després tots anàvem 400 i pico allà, a la plaça de Zaragoza. I tots eren ximenos. Els de la meva companyia, Juan Ximenos Domenech de Villamartxan. José Ximenos Tomás de València. Rafael Ximenos Guillem de Vinicalat. I José Ximenos Tomás de València. I Mariano Ximenos López de València. I l'únic que hi havia casat. Ise, Mariano Ximenos López. Així n'a com... quan t'han anàvem ximenos, anàvem ximenos casat, no n'anés. Gallegos, de Galícia, Garaiño do Pico, i hi havia dos mesons, que eren casats, mesons, estaven allí. I eren casats, la majoria. I els gallegos, la majoria, n'hi havien listos, però n'hi havien... Escoles, vivien en cases de camp, llargues, masies, en tot hi estava molt això. Així de València, allí, nosaltres, allí no hi havia ningú alfabeto. I els que anaven, estaven en alfabeto, quan era hora de passeó, els portaven a escola, al dependre. Allí hi havia uno, que era a Vivales, per escriure una carta, li es cobrava. I s'enterà el capità, el capità, Vicente Ferrer Messeguera, que ell era molt teatino, i s'enterà i el va castigar. Això no és prou que no saben, encara els cobres d'escriure. No vas a escriure les listes, no els escrigues, però no cobres. Això ho feia. I si hi havia algun pa, que sobrara, que sobrava al Furriel, que era d'ahí de Salamanca, de Saucelles, en polis de Saucelles, i feia, diu, el pan, si te sobra algun pan, vendre-lo o no, eh? El repartes al que no cobra giros, perquè molts cobran xiret de casa. Al que no cobra giros i el pobre, dale el pan. Però vendre-lo, no. I per carins totes, en disfraçar-se. I el poble, pues, fes bous, set obidies de bous. Venia ací un carafal fent l'entrà d'allà d'on està l'ajuntament d'allà d'allà, d'allà darrere, i ací els bous, xingos i això, portaven a la plaça, i a l'esprà, el que volia pujar el carafal pagava un poquet, els denous desforats, i ací no. I en Pasqua, què feien en Pasqua? En Pasqua, pues, a trobar al camp ixe, a la tarara que juguen, i després de sopar en les xiques. Un cotxe, del fart, pels sis pobles. Pels sis pobles. Quan venia ací, quan venia ací, no parava. Si parava, a costori, als doses metres d'on estava la parà, perquè estava el cartero, i al cartero cabien ahí les cartes que enviava. I el xòfer portava allí una bolsa i posava les cartes del xòfer. I el correu també li donava les cartes del cotxe. No venia, ja no havia més correus. Si enviaies alguna carta certificat, ell te recebia en casa, que era allí en la Praça Nova, al costat d'un bancaixa on està ara. I allí en bancaixa hi havia un metge que era espontàneo, que no era com el titular del poble. Se li dien esplugues, i portava, tenien gota i xina, xina tal. Anual esplugues, li dien. I un també hi havia un metge que li dien pinto. Aquell volia saber-ho tot. I era Maño, era de Saragossa. Arrancava aquí, xaos. Feia parça les dones, i volia saber-ho tot. Para vivir de il·lusiones, para jamás separarse. Cuidar amb dos honors, rendirse molt de respeto, decirse el millor secreto i amparar en els dolors. Un o l'altre sostenir-se, por saber que en Antapena, que tan estrella cadena, és molt fàcil de romper-se. Moltes gràcies. Ara me feia un alferes, un alferes, i diu, que lástima, vostè m'ha estudiat, m'ha escritu algo. És la memòria que té. Jo, ha sigut, nena o anys, del Café Hericolà, cobraor. Treballava a la fàbrica, cobrava factures de la fàbrica, de Atabons. Jo, jo sabía, ja, abans sabía tot els apetits del poble. Al entrar en un serrat, el primer que se ve, la figuera de Lombard, que ja en rebotim, sí. La figuera de Lombard convertida en un cabaret. Ja de deberes. Allí hi ha una gitanilla. Gitanos, antes, en el carro, un animal. Allí hi ha una gitanilla que té molt salero. Allí van tots els xicos a gastarse el diner. El médico les ha dicho, no ir a la gitanilla, que la gitana està enferma i pué deixar ceniza. Tres al d'oxtranity. In